El viaje en tren La tristeza vuelve Por algún motivo la siento mucho más grande de lo que es No me molesta estar sola realmente Pero lo que no quiero es... Lo que no quiero es estar sin ti Mis amigos dicen que este sentimiento pasará Que pronto conoceré a alguien diferente Y tú no serás más que un recuerdo Y sé que tienen razón, pero... No sé, no creo que entiendan Por qué me cuesta tanto aceptarlo Si te dejo ir Si te olvido Tendré que enterrar junto a ti una parte de mí De unos otros que nunca fue Sería eso más difícil que extrañarte a diario No lo sé Siento que llevo dentro mío todas las vidas y momentos Que podríamos haber vivido si... Si tan solo te lo hubiese dicho Si tan solo supieras que te quiero La habríamos vivido No sé, no te lo hubiese No sé, no me further